Hola, en este video vamos a ver cómo administrar usuarios y grupos, dándole continuidad a la clase número 3. Dice, configurar un sistema para que utilice un servicio de autenticación existente para la información de usuarios y grupos. Esto se traduce en LDAP, en unir nuestro sistema al servidor LDAP para poder utilizar este servicio de autenticación. Es importante saber que los valores del LDAP deben proporcionárselos. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar los siguientes valores. Vamos a utilizar el LDAP Server, va a ser nuestro servidor, el SEA Certificate, ahí tenemos nuestro certificado. Vamos a utilizar, le tienen que darle BaseDN, DCSample y DCCon. Le tienen que dar los usuarios para testear, la contraseña por supuesto, y otra serie de información.